Mariano Martino, Martina, perdón, y Paz de A Tempo Circo, ¿cómo les va chicos? ¿Cómo andan? Aquí está, ¿cómo va Mariano? El micrófono, ahí está, a ver si te escuchamos bien. Bueno, ¿cómo viene la organización? Porque este domingo, bueno, ya es un clásico, ¿no? Para el Día del Niño, Mariano. Sí, hablábamos eso con Paz antes de entrar, el hecho de, bueno, de que tantos años de realizar esto, que es un clásico ya para el festejo del Día del Niño, hace que muchas cosas estén bastante aceitadas y, bueno, nos permita eso, trabajar en, mejorar en otros aspectos, bueno, y una de esas cuestiones es el espectáculo que este año se va a realizar ya de una manera más integral. El año pasado habíamos arrancado con la idea de trabajarlo con artistas locales, se dio, digamos, un espacio donde cada compañía fue y llevó su trabajo, y, bueno, este año se optó por hacer un espectáculo único, que, bueno, y Paz les va a comentar un poco cómo es. Contanos, Paz. Sí, es así, nos juntamos tres compañías, La Ñata Roja, Los Chicos de Mabelo y A Tempo Circo, y creamos este espectáculo que se llama Fabuloso Laboratorio, en donde unos científicos se sitúan en el año 2050, donde la ciencia avanzó tanto que logró perder el asombro, la risa, la diversión de la gente, y lo vamos a intentar recuperar. ¡Qué bueno! Así que eso será lo central en cuanto al espectáculo. Ajá. Sí. El evento va a arrancar a las 14 horas, como acostumbramos, con, bueno, varias intervenciones afuera, en la avenida, con lo que es la dirección de deportes, bueno, la ludoteca municipal, Castillo de Inflables, todo lo que tiene que ver con algunas, por ahí, espectáculos de zumba, bueno, que tenemos siempre... El mini golf va a estar también, sí, la autobomba, de la cual siempre los chicos se suben, bueno, pasan un buen rato ahí, lo que es, bueno, el chocolate del ejército, todo eso, digamos, en la avenida vamos a tener esa propuesta, y bueno, y hacia las 15 horas aproximadamente va a arrancar lo que es el espectáculo adentro del club. Bien. Bien. Y ahí adentro, me acaba de mandar Guillermina Cadona, bueno, va a haber sorteos de bicicletas, monopatines, entradas para el circo, bueno, hay muchísimas cosas para disfrutar, aparte del show de los chicos, bueno, los regalos que siempre son un clásico. Buenos regalos. Muy buenos. Hay bicicletas grandes, como para, digo, para que vayan sabiendo, monopatines eléctricos, que esa es una novedad que no hemos tenido nunca. Ay, nosotros ya sabemos hablar, así que no lo hemos tenido. Donados por la usina municipal, esos están buenísimos. ¿Aresías Horato, no? No, no, no son renovables. Son eléctricos, supongo que se ven a enchufar, hay una batería. Es que es un buen regalo. Hay varios para sortear. Lo damos, va a tener que conseguir que lo vaya a retirar. Lo va a querer ir. Rollers, bueno, un montón de cosas, los metegoles, la verdad que buenos regalos para sortear, así que quienes se quieran pegar una vuelta, el domingo siempre es un espectáculo y un evento lindo para compartir con la familia y, bueno, ya te digo, hay posibilidad de llevarse un lindo regalo. Sí, claro. Sí, todos los años hay lindos regalos, que, bueno, van donando a las distintas empresas y disfrutar de este show, que está buenísimo, que además hay artistas locales fantásticos. Sí, destacar esa oportunidad para nosotros de poder crear esta obra con lo que más amamos y hacemos acá en la ciudad, dar nuestra parte. Que se va a estrenar ahí. Se va a estrenar ese mismo día. Echa el efecto. Sí, va a estar fabuloso. ¿Cuántos componen, dijiste, entre los tres grupos? Somos tres compañías y artistas que sumamos las compañías, seremos alrededor de 20. Ah, pero va a ser un despliegue. Terrible. Impresionante. Sí, circo, danza, no sé si contar todo. Ah, lo que vos quieras. Ah, algún adelanto da para que más ganas. Malabares, payasos. Bien. Un científico y sus dos ayudantes que son medio torpes, parece. Todo eso con un argumento que lo llevan adelante ahí. Escenario. Escenario tradicional, van a andar por todos lados, porque ahora hay modas de escenarios diferentes. No, vamos a... No va a ser como el del año pasado. El del año pasado estuvo ubicado al medio, ahora nos vamos a recostar sobre un lado, pero la idea es interactuar, digamos, y que se vea algo que abarque más allá del escenario. Bien, bien, bien. Bien, así que, bueno, arranca... Catorce horas. Catorce horas. Va a haber llegadas de micros... Sí, vamos a salir de dos lugares, a las catorce horas del Centro Comunitario de La Movediza, va a ser un recorrido, va a pasar por la Sociedad de Fomento del Barrio Maggiore, y a las mismas catorce horas de Limachi. Limachi. Ahí. Vamos a hacer esos recorridos. Para que todos puedan venir. Para que se puedan acercar, sí. Bien. Perfecto, para que lo puedan disfrutar, entonces. Entonces, bueno, chicos, felicitaciones. El domingo a partir de las 2 de la tarde, totalmente gratis, ahí en el Club Independiente, todo empieza en la avenida, ahí afuera, va a estar Cecilia ahí, conduciendo, cantando. Con Pantuzo. Con Pantuzo, entregando los regalos. Sí, Pantuzo, le dije, venía a tocar un ratito y bueno. Y va. Y va. Ahí se prende. Sí, 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 lleva doble teclado, lleva todo. Le dije, lleva todo. Todo lo que tengas, llevemos todo. Ahí está. Está muy bien. Chicos, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Mariano Martina es director de Juventud y Paz, que forma parte del grupo A Tempo Circo, uno de los tres grupos que van a estar, bueno, armando un gran espectáculo ahí en el Club Independiente. Mariano Martina es director de Juventud y Paz.